¡Suscríbete! Desde que yo nací, mis padres y todo acá vivían de La Palma. Hay estera que se echa 12 días haciéndola, ya según sean también los diseños, porque hay un diseño que a veces se echa hasta 20, 25 días, según sea el diseño. Está toda desordenada, para que emparejala y no la agarras y la tiras, así para que ellas queden parejitas. Así la puede amarrar, entonces con la misma palma, con esta palma se coloca acá. Ahora vamos a otras matas, llegar a la monta. Acá en Chimichau, en el mes de octubre, tejían todas, tanto hombres como mujeres, que ya no iban a pescar, porque llovía mucho y pescaban con atarraya y con flecha. Estoy sacándole la puya a la palma, para poderla abrirle para secarla. Y el tercer pase, es quitarle la pajita, que es esto. Antes de colocarla, uno tiene que quitarla acá, para que ella seque. Es porque ya seque un día, se lleva el tinturado. Y nos gusta más el color natural, porque demora más el brillo, no pierde el brillo, con los colores artificiales pierde más el brillo. Este color que saqué, esta palma ya está abierta, pero este lo saqué así, porque este es un color natural, que ya se seca, le quito la puya y ya no pierde el color, así queda verde. Y al menos esta no se pone blanca, y esta se pone verde. Después ya, cuando ya uno tiene la palma teñida, entonces va uno y ya arma la estera. Después se llevaban las esteras para el banco por docenas, y también se lo llevaban en Napiragua, el primer transporte que tenía Chimichagua, que viajaba al banco. Un señor llamase Guillermo Cubillos, mandó al señor Lorenzo Simanca que le hiciera una embarcación. Y fue a la pura, sacó unos taulones, compró 120 paquetes de clavos, y me hizo la piragua. Y la casa de la piragua era de palma. Me contaron los abuelos que hacía tiempo, navegaba en el Cesar una piragua, que partía del banco viejo puerto, a las playas de amor en Chimichagua. Cuando ya estuvo la piragua hecha, se llevaban la panela, escobajos, las esteras. Llevaban las esteras, por eso el petate, eso se llama petate. Las que llevaban ellos, eran los petates. ¿Era quién? Era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua. Y ya las esteras tradicionales son muy pocas las que las hacemos por el costo. Casi todo Chimichavo vivía de eso, pero cuando ya vinieron la maquinaria, todos los dueños de finca la mandaron a cortar y ya casi no hay palmas. Son raras las fincas donde hay palmas. Y antes acá cuando existía eso, no tenía plata, entonces uno iba donde los señores que compraban la estera, le decía, oye dame una estera banzai o dame una docena. Entonces en todas las semanas se ponían a tejer, toda la familia se ponía a tejer y a la semana entregaba la docena de estera y ya con eso se compraba lo que faltaba, la comida, lo que faltaba, la medicina, lo que fuera. Ya esa tradición se está perdiendo así con los niños pues, porque todos los que estamos somos adultos, grandes y adultos. No. 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 No.